Yo soy ardiente, yo soy morena, yo soy el símbolo de la pasión, de ansia de goces mi alma está llena. A mí me buscas, no es a ti, no. Mi frente es pálida, mis tranzas de oro, puedo brindarte dichas sin fin. Yo de ternura guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No, no es a ti. Yo soy un sueño, un imposible, mano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible, no puedo amarte. ¡Oh, ven, ven tú! ¡Oh, ven, ven!